¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Parece como ardiente, ardiente de mujer A luz de tu mirada, el fuego de tus labios Me echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Me dicen que paseabas en un carro de Holanda Fue guapo y arrogante y todos te silbaban Se envía a te encontrar, no sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo loco, sí, ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás, dónde estás, Holanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Holanda? Te busqué, te busqué, Holanda ¿Quién estás, quién estás, Holanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Holanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Holanda? Te busqué, te busqué, Holanda ¿Quién estás, quién estás, Holanda? ¡Se va! ¿Quién estás, Holanda? ¿Quién estás, Holanda? ¿Quién estás, Holanda?